Vamos a Zatehuacán, déjeme informarle que allí detuvieron al presunto feminicida, su víctima, la madre del hoy detenido, quien de acuerdo con testigos la agredía constantemente. El pasado 9 de julio, Julio, Claudia y Salvador discutieron en su domicilio ubicado en la colonia San Rafael. Según las primeras líneas de investigación, el hombre la golpeó en diferentes partes del cuerpo hasta dejarla inocente. Fue trasladada al hospital donde murió por las lesiones minutos después de lo ocurrido. El sujeto fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades para que en las próximas horas se judicialice el caso y quede a disposición del juez de control bajo los cargos de feminicidio.